Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez traigo más filtraciones Yo quería esperar para que estuvieran todas las filtraciones juntas Pero hubo dos problemas El primero es que Soft aún no actualiza su carpeta de filtraciones No sé que le habrá pasado a Soft Pero aquí les voy a mostrar lo último que puso Y bueno, la segunda es que también vi que eran demasiadas cartas De hecho lo que les voy a mostrar es lo último que puso Soft Y son un montón de cartas Entonces lo que voy a hacer es que las cartas que son de Cyrus Ahorita las voy a mostrar Y las demás cartas las voy a mostrar en otro video junto con otras cositas Así que sí, bueno, ahora sí empecemos este video Como dije, lo que voy a hablar es de Cyrus Primero es que ya se confirmó que Cyrus va a ser de Ra Amarillo Aquí como pueden ver ya tiene la chaqueta de Ra Amarillo Así que sí Entonces lo que se filtró Bueno, lo que nos puso Soft antes de desaparecer Fueron imágenes que dejó en Imur Aquí les voy a poner Este link de Imur lo voy a dejar en la descripción del video Por si quieren checar las demás cartas que no voy a mencionar hoy Las mencionaré de todas maneras después Pero si ya quieren checarlas Pues ahí las verán Ahorita nada más hablaré de las que son de Cyrus Ojo, hay algunas que tienen imágenes Como la que ven aquí de Drillroid Y hay otras que no tienen imágenes Yo lo que supongo es que las que tienen imágenes Son las que va a usar en sus decks en su evento O sea, las que va a usar en nivel 10 Las que va a usar en nivel 20 Las que va a usar en nivel 30 y 40 Y las que no tienen imágenes Es porque lo más seguro es que sean Sus recompensas Ojo Las que use él también pueden aparecer como recompensas Así que sí Bueno, ya ahora sí Dicho esto Vamos a empezar con las cartas La primera es una ultra rara Drillroid Esta carta es de 4 estrellas 1600 de ataque 1600 de defensa Y dice Antes del cálculo de daño Si esta carta ataca a un monstruo de posición de defensa Destruye ese monstruo Su efecto está bueno Pero sus estadísticas son mediocres Pero bueno Digo, para hacer una ultra rara La siento pues muy elevada, ¿no? Digo, podría ser una super rara nada más Y estaría bien Luego seguimos con otra ultra rara Super Bakery Jumbo Drill Esta carta es de fusión Y se hace usando a Steamroid Drillroid Y Submarineroid De hecho Esta carta es la carta Ace De Cyrus ¿Por qué lo digo? Porque también se encontró El nombre de esta carta Super Bakery Jumbo Roy Este nombre es de la invocación de la carta Así que ya sabemos que esta cartita Va a tener una animación de invocación Bueno, ahora sí les voy a leer Lo que traen Tengo que sacar otra carta Sacada de internet Ya que no se puede alcanzar a leer todo Bueno, tiene 3000 de ataque 2000 de defensa Y dice Esta carta solamente puede ser convocada Por medio de fusión Si usas los materiales siguientes Ojo, no dice que nada más puede ser por fusión Dice que si la haces Por medio de fusión Solamente puede ser con Los nombres de las cartas de arriba O sea, se hace Steamroid Drillroid Y Submarineroid Pero la puedes convocar especialmente No dice que no se pueda convocar especialmente Lo dice Durante la batalla Entre esta carta Y un monstruo en posición de defensa Cuya defensa sea menor Al ataque de esta carta Inflige daño de penetración Básicamente Y bueno La verdad es que no está tan buena Digo, para ser una carta ultra rara Para ser una carta insignia Está 3000 de ataque Y ataque penetrate Es básicamente lo único que hay Pero bueno Se puede convocar especialmente Tal vez de alguna manera Entonces Igual y si sea mejor Y bueno Aquí les voy a poner nada más el nombre Para que recuerden que va a tener una animación Así que sí Ahora sí Vámonos a el siguiente Es otra ultra rara Expressroid Es un monstruo de 4 estrellas 400 de ataque 1600 de defensa Y dice Cuando esta carta es convocada Puedes seleccionar 2 roids De tu cementerio Excepto Expressroid Añadir esos objetivos A tu mano La veo decente La veo buena De hecho De hecho En el banner De Cyrus Esta carta Es la que aparece Junto con él Así que muy probablemente Esta sea la recompensa Que dé de ultra rara Es posible que las otras Nada más Las use En su deck Y no las pueda Soltar Como recompensas Es muy probable que esta Que es su carta emblemática Nada más la dé Cuando ya sea Desbloqueable Y bueno Ahora sí Vámonos a la siguiente Roy Otra UR Hay demasiadas URs Por eso es que digo Que no todas van a ser De las recompensas Eso es obvio Ya que son demasiadas No van a dar tantas URs En un solo evento Entonces Barbaroid The Ultimate Battle Machine Dice Necesitas 5 monstruos Tipo Máquina Roy Si o si Y bueno Lo demás no se puede leer Así que voy a poner El monstruo Ups no Ese no es Barbaroid Aquí está Ya les puse nombres Pero siempre se me olvidan De hecho Ahora que lo veo Se ve como una carta ritual En lugar de una carta fusión Pero bueno Perdón Perdonen por las calidades Los saqué todos Del database Del Yu-Gi-Oh database Del fanbase Perdón Siempre lo equivoco Con database No se por qué Pero bueno Dice Esta carta Puede ser Puede ser Un segundo ataque Durante cada uno De los battle phase Esta carta No puede atacar A tu oponente Directamente Después del cálculo De daño Si esta carta Ataca a un monstruo De tu oponente Niega los efectos De ese monstruo Incluyendo los efectos Del cementerio Eso está Decente Aparte Porque puede atacar Dos veces En el mismo turno Entonces puedes hacerte Todos los monstruos Bueno Desde que hace todos los monstruos Porque hay tres espacios Y bueno Si esta carta Destruye a un monstruo Del oponente En batalla Inflige mil puntos De daño Está 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 bien Está decente La verdad Si la considero Un poco bien Lo único malo Es su costo Que son cinco monstruos Tipo máquina De De Roids Pero bueno Con la carta Que nos dio Zane Del Del soporte Soporte a la fusión Creo que se llama No me acuerdo muy bien Ahí podemos usar Ahí nos dejan usar Las cartas que se dan En el cementerio Para poder hacer una fusión Así que con eso Ya podemos Hacer esta fusión Más fácilmente Entonces si Bueno ahora si Vámonos a la siguiente Esta carta No aparece la imagen O sea Se hace que es posible Que sea Una de las recompensas Ahora Igual no estoy seguro Porque es otra UR Entonces Está muy difícil Que nos den dos UR En el mismo evento Y como dije El Express Roid Es muy probable Es casi seguro Que sea una de las recompensas Pero bueno También está Esta carta Que es Armor Roid Esta carta Si la quieren buscar La pueden buscar No la voy a poner aquí Porque Pues nada Estoy poniendo las que No se pueden leer todo Pero bueno Esta carta se puede leer Así que 2016 de ataque Creo que es de dos sacrificios Creo que si es de dos sacrificios Y bueno Dice Si esta carta Es convocada Por medio de tributo Al sacrificar Por lo menos Un monstruo Roid Puedes desterrar Todas las cartas De magia y trampa En el campo Ojo También incluye Las tuyas Pero esta Lo considero Muy bueno Contra los Dexidas Ya que generalmente Los Dexidas Pues te van a poner Los masivo morfos O las máscaras Entonces vas a tener Dos monstruos Uno o dos monstruos Que no te sirvan En el campo Entonces ya con esto Te deshaces de esos monstruos Que no te sirven Y aparte te deshaces De todas las cartas De magia y trampa Que tiene tu oponente Así que La considero Muy buena Pero bueno Ahí está Es una carta UR Por supuesto Esperemos que nos la den Como recompensa Porque si está Muy buena Como para tenerla Y más ahora Que hay muchas cartas Este Cáncer Así que si Luego Otra carta UR Son demasiadas cartas UR Demasiadas Mixerroid Mixerroid Tampoco sé las estrellas Ahorita lo vamos a ver Ya que no se puede alcanzar A ver todo Pero aquí tenemos La cartita Mixerroid Son 4 estrellas Y tiene 2200 de ataque Este es el monstruo Más poderoso De defensa Que vamos a tener En el juego Hasta el momento Y no nada más eso Sino que su efecto Es bueno Dice Puedes sacrificar Un monstruo Tipo máquina Para convocar Especialmente Un monstruo Que no sea de viento Y que sea ROID Desde tu deck Eso está bien Puedes cambiar Un monstruo Que está en el campo Por otro Desde tu deck Entonces aceleras El deck Eso está perfecto Luego Puedes pagar La mitad De tus puntos De vida Y desterrar Cualquier número De monstruos Máquina Desde tu cementerio Incluyendo Esta carta Convoca De modo especial Desde tu extra deck Un ROID Monstruo de fusión Con el mismo nivel Que el número De monstruos Que desterraste Del cementerio Ignorando Sus condiciones De convocación Pero Es destruida Al final Del turno Solamente Puedes usar Este efecto De Mixer ROID Una vez por turno Eso la verdad Está muy bien De hecho Hasta ahorita Noté que en la imagen La imagen del cemento Es la imagen De polimerización Entonces Es básicamente Para eso Para poder Hacer una fusión Y está muy bien Ya que Cuando está en el cementerio Simplemente la remueves Junto con otros monstruos Y puedes sacar Un monstruo de fusión Lo único malo Es que se destruye Al final Pero pues ya Cumple su objetivo Y por ejemplo Si es con Barbaroid Que habíamos visto antes Pues la verdad Es que está Muy bien Ya que Este No puede atacar directamente Pero Se puede hacer De todos los monstruos Que están en el campo Y aparte Quitarle Puntos de vida Bueno Un máximo De 2000 Ya que Nada más puede destruir Dos monstruos Máximo de 2000 Puntos de vida A tu oponente Así que La considero bien Estas dos cartitas Así que sí Muy bien Muy bien Muy bien Y bueno Ahora sí Vamos a la siguiente Otra UR Demasiadas URs Demasiadas Así que Por eso es que No sabemos Cuáles exactamente Son sus cartas De recompensas Y cuáles son Las cartas Que él va a usar En su deck Así que No estamos 100% seguros Pero bueno Ahora sí Super Big Roy Mobile Base Y déjenme ver Qué dice Bueno Esta cara Tampoco se puede ver Totalmente Pero tiene 5000 De defensa Cero estrellas Y bueno Aquí la pondré Perdón de nuevo Por la calidad La saqué Nuevamente Del internet Así que Ni modo Es lo que tenemos Dice Para hacer la fusión De esto Necesitas Un monstruo Roy De fusión O sea Ya tienes que haber Hecho una fusión Con los Roids Y luego Aparte Otro monstruo Roy Cualquiera Ahí sí Ya no tiene que ser De fusión Cualquier otro Dice Puedes seleccionar Una carta De monstruo Boca arriba De tu oponente Que controla De tu oponente Convoca De modo especial Un Roy Desde tu deck O extra deck Con ataque Igual O menor Al monstruo Seleccionado Está Decente Luego dice Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno Ok Entonces una vez por turno Podemos convocar A un monstruo Roy De modo especial Dependiendo Del ataque De los monstruos De nuestro oponente Así que Pues está Está decente Luego dice Una vez por turno Durante La fase final Puedes seleccionar Un monstruo Roy En tu zona De monstruos Otra que esta carta Por supuesto Regresa Regresa Ese monstruo A tu mano Y si lo haces Mueve Esta carta De tu control A esa What? No sé si estoy leyendo bien A esa A esa zona de monstruo Nani? Nani? No sé para qué es esto No tengo ni la menor idea Para qué quisieras mover A tu monstruo A otra zona Si alguien Si alguien sabe Qué es esto Por qué Por qué quisiera yo mover A mi monstruo De zona De juego Ah Creo que son los links ¿Verdad? Creo que sí Creo que es por los links Creo que es eso Este Pero bueno Déjenme en los comentarios Qué es lo que piensan De este efecto Pero bueno Vamos a seguir con Porque son demasiadas cartas Así que Vamos a seguir con Las demás cartas Mobile base Ya la vimos Otra UR Pero Esta Quién sabe Quién la vaya a dar Porque es un dragón Tal vez sea Del deck Destructurado de dragones Pero la verdad No creo Porque también hay otros dragones En esta lista Entonces No creo que metan tantos Dragones extras Así que Si quieren ver esto Pues también Dejaré el link En la descripción Y todo eso Luego esta carta Tampoco Tampoco creo que sea de Cyrus La verdad Un monstruo que se convoca Especialmente Otra UR Luego otra UR Dinaterium También no sabemos Donde vaya a salir Quien sabe Donde vaya a salir Luego Shield Crush Otra UR Esta carta de hecho Es muy buena Destruye Un monstruo En posición de defensa En el campo Es muy buena Ya que con este meta Con tantos controladores Torbellinos Mandiciones de nubes Y todo eso Casi siempre Tu oponente va a tener Un monstruo en modo de ofensa Así que Pues estaría bien Para hacerte De una vez Pero bueno De hecho la mayoría Dice que esta carta Va a ser de Cyrus La verdad No lo veo Como que sea una carta De Cyrus Y más porque ya dije Que el Express Roid Es lo más seguro Que sea la carta Ultra rara Que de Cyrus Entonces Esta carta Posiblemente sea La nueva recompensa Del JCJ Pero quien sabe Como hay tantas cartas Aquí ultra raras No sé Quien vaya a dar Esta carta Así que Pues ahí está Simplemente Luego ahora si Vamos a seguir con Los Roids G-Roid Esta carta Es una carta Super rara Y al fin Acabamos las super raras Que bueno Mil de ataque Mil de defensa Una vez por turno Esta carta No puede ser destruido En batalla Está decente Para aguantar Digo La convocas En primer turno Luego tu oponente va Te ataca con su Hidrogedón Por ejemplo Y ups No puede ser destruida Así que el hidrogedón No activa su efecto Ni modo Y ya Bueno Sobrevives para el 100 En turno Para poder hacer No sé Alguna fusión de contacto O algo así No hay fusión de contacto Así que no hay problema Pero bueno La siguiente es Otra super rara Ambulance Rescue Roid Es una fusión De Rescue Roid Con Ambulance Roid Y dice Bueno No se puede leer Toda la carta Pero aquí Le vamos a poner Ambulance Rescue Roid Es un monstruo De 2300 De ataque 1800 de defensa Esta carta Esta carta No puede ser convocada Especialmente Excepto Por fusión O sea Fuerza tienes que convocar Por fusión Esta carta Si la especifica No puedes convocar Especialmente Así que Solamente por fusión Una vez Por turno Cuando un monstruo En tu lado del campo Es destruido Por batalla Y enviado Al cementerio Puedes convocar De modo especial Ese monstruo En posición De defensa Eso quiere decir Que prácticamente Estos monstruos Son casi Indestructibles Así que Eh Eh Decente Pero la verdad Pues es una fusión Si hay forma De convocar Las fusiones Entonces está bien Pero si no hay forma De convocar Las fusiones Pues eh No está tan bien Luego seguimos Otra súper rara Jetroid 4 estrellas 1200 de ataque 1800 de defensa Es lo bueno De los roids Que casi todos Tienen buenas defensas Eh Dice En el tiempo En que esta carta Es seleccionada Para un ataque De tu oponente Eh Puedes activar Una carta Puedes activar Cartas de trampa Desde tu mano Ah Está interesante esto Eh Puedes activar Cartas de trampa Desde tu mano Ojo Pero eso es Cuando esta carta Es seleccionada Para un ataque O sea Desde la declaración Del ataque Entonces Desde ahí Puedes activar Cartas Ah Está Está decente Está decente Pero bueno Vamos a seguir Eh Otra carta Súper rara Bear Cycroid Eh Son dos monstruos Tipo máquina Con el mismo Nombre Puede ser cualquier monstruo Tipo máquina Tienen que ser Roids Dos monstruos Tipo máquina Con el mismo Nombre Y esta carta Puede atacar Directamente A tu adversario 1600 de ataque Eh La verdad es que No No sacrificaría Dos monstruos Al menos que sean Muy débiles Pero bueno Tienen que tener Los mismos nombres Así que La veo un poco Difícil de usar La verdad Pero bueno Ahí está La opción Luego otra carta Súper rara Submar Submarine Roid Eh Esta carta Tiene 800 de ataque 1800 de defensa Como siempre Buenas defensas Y Bueno Esta carta Déjame poner la carta Realmente Submarine Roid Cuatro Estrellas Otra vez Esta carta Puede atacar A tu oponente Directamente Pero Si lo hace Con este efecto El daño De batalla Que inflige A tu oponente Será El ataque Original De esta carta O sea Que Si o si Vas a hacer 800 de daño Si atacas Directamente Por el efecto De esta carta O sea Si atacas Directamente Porque no Tiene un monstruo Atro adversario Entonces Si le puede Hacer más daño O sea Si tiene una carta De equipo Si le puede Hacer más daño Pero Si le atacas Directamente Por su efecto De atacar Directamente Entonces Seguramente Dará 800 de daño No importa Que tengas 4000 de ataque Por alguna razón Pero dará 800 de daño Así que Si Y lo dice Al final Del damage step Si esta carta Atacó O fue atacada Puedes cambiar Esta carta A posición De defensa La verdad La verdad La verdad Es que Si fue atacada O atacó Y luego Se fue ganando De defensa Bueno Bueno Supongo que es más bien Para cuando Te ataques directamente Ah ok Si si Es para eso Cuando te ataques Directamente Ya luego con su efecto Pues se pasa De modo de defensa Así que Esta bien Para hacer un poco De daño Siempre se va a pasar A defensa Y siempre vas a tener Un monstruo De 1800 de defensa En el capo Y siempre vas a estar Haciendo 800 de daño Así que Eso si lo veo Un poco útil Pero 1800 de defensa La verdad Si hubiera tenido 2000 de defensa Ahí si diría Bueno Está decente Pero bueno Otra super rara Steam Geroid Esta carta es de fusión Y es la fusión De Geroid Con Steamroid Después vamos a ver Estos dos monstruos Están más abajo De hecho creo que Geroid Ya pasó también Nada más falta Steamroid Así que ya lo vamos a ver Un poquito más abajo Aquí está precisamente Steamroid Super rara 4 estrellas 1800 de ataque 1800 de defensa Está bien Ya que tiene ataque Y defensas buenas 4 estrellas Si esa carta Ataca a tu oponente Esta carta gana 500 de ataque Durante el Damage Step Solamente Está bien Ya que te ganará 2300 Pero vamos a leer Todo Ya que no podemos Leer todo aquí Aquí está la carta Realmente Y luego dice Si esta carta Es atacada Por un monstruo De tu oponente Esta carta Pierde 500 puntos De ataque Durante El Damage Step Only Así que tendría 1300 Entonces Esta carta Si o si la debes De defender Es un monstruo De 2300 En realidad Sin sacrificar El único problema Es que cuando la atacan Pues tiene 1300 Así que Está más o menos Está más o menos O sea Es situacional Situacional Así que Vamos a seguir Porque son muchas cartas Luego está Bakeroid Connection Zone Es otra carta Súper rara De hecho Creo que vamos a acabar Súper raras Bueno Vamos a ponerla Otra vez La carta real Ya que no se Alcanza a leer Todo Dice Convoca por fusión Un Bakeroid Ojo Bakeroid No Roy O sea Hacen nada más Los monstruos de fusión Que sean Bakeroid Desde tu Extra Deck Usando Monstruos Desde tu mano O campo Como los materiales De fusión Y si lo haces Este no puede ser destruido Por los efectos Y sus efectos No pueden ser negados Ah Está bien O sea Es una Esta es una Polimerización Prácticamente De hecho El fondo Se ve como una Polimerización Prácticamente Entonces Simplemente Es una Polimerización Para los Bakeroids Que te hacen Inmune A los Efectos de cartas O sea Hacen superapuro De cabeza No tendría Efecto en él Y también Sus efectos No pueden ser negados Así que está Muy bien La considero Una muy buena Carta Como soporte A los Roids Muy bien Muy bien Y bueno Sigamos Entonces Es casi seguro Que nos van a dar Un Bakeroid Por lo menos Por lo menos Vamos a tener Un Bakeroid Bueno Si es que nos dan Esta carta Por supuesto Y estoy casi seguro Que nos van a dar Esta carta Ya que Las únicas cartas De magia y trampa Que aparecen En esta lista Son Esta como carta Mágica Y otra carta Al final Que es una carta De trampa Así que estoy seguro Que esas dos Nos van a dar Porque son muy pocas Cartas de magia y trampa Entonces Si Yo creo que si nos van a dar Entonces Estaremos asegurando Mínimo un Bakeroid Como Recompensa Así que vamos a seguir Esta carta No sabemos Quien la va a dar Tampoco sabemos Esta Pero ojo Cambia Todos los monstruos En posición de ataque En posición de defensa Es un Mejor Torbellino De Takwa Así que Espero que salga pronto Es otra carta Que no sabemos Cuando vaya a salir Estas cartas Ya son De las Recompensas Que Están dando En el evento Así que estas cartas Ya las pueden ver Desde un principio Luego Stealroid Ya estamos en la zona De raras Stealroid Un monstruo De 4 estrellas 1200 ataques 0 de defensa Si esta carta Ataca Destruye una carta De magia O trampa Al final Del battle phase Si controlas A otro monstruo Roid En el campo Si esta carta Ataca Pero La verdad es que Bueno Al menos que tengas Una fusión super poderosa Y destruyas a sus monstruos Y ya esta carta Nada más Ataque directamente Y ya sea como que Ah bueno Te voy a destruir una carta Que de todas maneras No pudiste activar Por alguna razón Así que De una vez Te la destruyo Bueno La verdad es que No la veo muy efectiva Pero bueno Sigamos Otra carta rara Carrier Roy 4 estrellas 1000 de ataque 800 de defensa Veamos Que es lo que hace Bueno Esta carta si se puede Alcanzar a leer Ya que Es la última línea En la que no se puede Alcanzar a leer Pero más o menos se ve Dice Cuando Esta carta No digo Cuando tu oponente Activa Un efecto De carta Que seleccione Y destruya Una carta de magia O trampa Que tu controles Puedes descartar Una carta Para negar Su activación Y destruir Esa carta Ojo Dice que seleccione Y destruya Una carta Eso quiere decir Que por ejemplo Ciclón cósmicos No destruye Una carta Sino la destierra Entonces No podrías negar El ciclón cósmicos Que es una carta Que básicamente Ya se está volviendo Muy utilizada Debido a la última Caja que salió Así que ciclón cósmico Es una de las cartas Más usadas Si esta carta Pueda negar Esa Pues Estaría mejor Pero no la puede negar Así que La veo un poco Inútil La verdad Y bueno Sigamos Otra carta R Trocroy 4 estrellas Y es de Mil ataque 2000 de defensa Uy otra suscripción 2000 de defensa Así que Veamos que es lo que hace No se alcanza a leer otra vez Así que vamos a poner La carta real Dice Cuando esta carta Destruye Un monstruo Del oponente Por batalla Y lo envía al cementerio Está un poco difícil Eso porque tiene Nada más bien de ataque Pero bueno Si lo hace Equipa Ese monstruo Destruido A esta carta Esta carta Gana ataque Igual Al ataque Combinado De ese monstruo Equipado Por este efecto No entendí A ver Déjenme volver a leer Esta carta Gana ataque Igual Al ataque Combinado De Esos monstruos Equipados Por este efecto Ok O sea Gana el ataque De esos monstruos Ok Está bien Pero primero Tienes que destruir De alguna manera Un monstruo De tu oponente Y nada más Tienes Muro de ataque Entonces Supongo Que la mejor Forma Es que tu oponente Tenga un monstruo De 1900 O entre 1000 Y 1900 Que te ataque Y que tu actives Muro de espejo O medio cerrado O algo así Bueno no medio cerrado No porque le vas a bajar A él Y no se puede destruir Pero bueno Este ataque medio Perdón Era esa carta Que me estaba refiriendo Ataque medio Y ya con eso Puedes destruirle A su monstruo Y luego equiparlo Y ya con eso Ya tienes Los 1800 O 1900 Dependiendo de lo que tenga El ataque De ese monstruo Y listo Y así Ir haciendo un monstruo Más poderoso Con Troll Roy Eh Decente Decente el efecto Pero muy mal Los stats Es muy difícil Empezar a hacer Este monstruo Más poderoso Y además Nada más sería Un monstruo Beatdown Que puede ser destruido Fácilmente Con un super apuro O con cualquier Otra cosa Así que Eh Y bueno Sigamos La otra carta N Decoi Roy Decoi Roy O sea un decoy Eh Cuatro estrellas 300 Digo no No sé cuántas estrellas Son dos estrellas 300 de ataque 500 de defensa Mientras esta carta Permanezca Boca arriba En el campo Eh Tu oponente No puede seleccionar Un monstruo Boca arriba Como su ataque Excepto Decoi Roy O sea Esta carta Solamente puede atacar Esta carta Mientras permanezca Boca arriba En el campo Eh No lo veo tan útil Pero igual Y si sale una carta Que te permita Que tus monstruos No puedan ser destruidos O sea que seleccionen Su monstruo O una carta de equipo Que te haga indestructiva Tu monstruo Por batalla Entonces esta carta Es muy buena Ya que nada más Pones esta carta La equipas Y listo No puede ser destruido En batalla Y como nada más Puede ser seleccionado Esta carta Para los ataques Pues ni modo Así que Eh Está más o menos Igual Ya llevo casi media hora De grabación Así que Vámonos a la siguiente De una vez Otra carta R Ambulance Roy Esta es una de las cartas Que se necesita Para la fusión No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Tres estrellas 300 ataques 1200 de defensa Cuando un Roy Monstruo Es agregado Desde tu cementerio A tu mano Puedes convocar Especialmente Ese monstruo O sea Si tienes que tener Esta carta En el campo Y en el momento Que un monstruo Es agregado Desde tu cementerio A tu mano Puedes convocar El monstruo Está decente Pero es un combo Un poco Grande El hecho De que tienes que Tener esta carta En el campo Por acá arriba Y aparte De alguna forma Regresar un monstruo Roy Desde tu cementerio A tu mano Está un poco Más o menos Luego Vámonos a las cartas NS Patroy 4 estrellas 1200 de ataque 1200 de defensa Una vez por turno Durante tu main phase Puedes mirar Una carta Boca abajo De tu oponente Después Devuélvelas A su posición original ¿Eh? ¿Ok? ¿Ok? Luego Otra carta R Por alguna razón Se pusieron una carta N antes Pero bueno Rescue Roy Otra de las cartas Para hacer la fusión 2, 3, 4, 5, 6 estrellas Con 1600 de ataque Y 1800 de defensa ¿Eh? Sus stats no son buenos Pero bueno Cuando un monstruo Roy Que controles Es destruido En batalla Y enviado al cementerio Puedes regresar Esa carta De monstruo A la mano De su dueño Ah ok Entonces esta Junto con el otro Que precisamente Hacen la fusión Estas junto con el otro Pues pueden hacer el combo De que regresas Se destruye un monstruo Se regresa tu mano Y el efecto del otro Hace que se convoque especialmente Y bueno Si haces la fusión De esos dos Pues ya haces Ese efecto De un jalón Si se destruye un Roy En el campo Simplemente Se regresa a tu campo Así que bueno Ok Está bien Luego Carta normal Psychroid 800 de ataque 1000 de defensa No hay nada que ver Luego Giriano Bueno esta No sé Si vaya a ser Una carta De Cyrus No lo sé Porque luego Hay una carta Que si parece Que es de Cyrus Y es Pues muy parecida A esta carta Así que De todas maneras Voy a mencionar Esta carta Por si las dudas 3 estrellas 500 de ataque 1000 de defensa Puedes sacrificar Esta carta Luego seleccionar Un monstruo Tipo Máquina De nivel 4 Del cementerio De tu cementerio Invoca de un modo especial Pero sus efectos Son negados Está bien Para atraer Un monstruo Que necesites Para hacer Alguna fusión O algo así De los Roids Así que Pues si Si lo veo Como una carta De Cyrus Así que Está bien Y luego Está Giriano Ah no Mentira Esta era la que pensaba Que también era de Cyrus Que era si o si De Cyrus Pero bueno Igual si sea de Cyrus Ya que son Tipo máquina Y pues si Es muy probable Gir G Accelerator 4 estrellas 1400 de ataque 800 de defensa Si controlas Un Gir Gir Monster Creo que es el de arriba Gir Gir No Si es ese Gir Gir Monstruo Puedes convocar Esta carta De modo especial Desde tu mano En posición de defensa Déjenme ponerlo Aquí está Ahora si Cuando esta carta Es enviado Del campo Al cementerio Puedes seleccionar Un Gir Monster Un monstruo Gir En tu cementerio Excepto Pues esta misma carta Añade ese objetivo A tu mano Más o menos Más o menos Y digo más o menos Porque puedes convocar Al otro Luego puedes convocar A este monstruo De modo especial Luego sacrificar Al otro Y convocar A otro monstruo Desde tu cementerio Y bueno Si este monstruo Es destruido Pues regresas Al otro A tu mano Entonces Es un reciclamiento Continuo Pero Eh Bueno Ahí están Y digo Estoy casi seguro Que van a ser de Cyrus Porque son máquinas Y van bien Con el deck Así que bueno Y bueno Ahora si Pasemos a la Última carta Supercharge Es una carta rara Y esta es la Segunda carta de magia y trampa De hecho es la única carta de trampa La otra De la fusión Era la única carta de magia Entonces Casi seguro Que las vayan a poner Como recompensas Ya que son las únicas Cartas de magia y trampa Que hay de soportes A los roids Así que es muy probablemente Que si sea Y bueno Esta carta creo que es muy buena Dice Eh Cuando Un monstruo oponente Declara Un ataque Mientras Solamente Controles Monstruos Tipo Máquina Roids Puedes robar Dos cartas O sea En un deck De puros roids Obviamente Tienes puros monstruos De tipo Máquina Entonces Siempre vas a poder Robar dos cartas Y por el costo De una carta Que es esta carta Así que Así que La veo Muy buena Muy buena Para el deck De los roids Así que Ahí está Ah Al fin Después de Bueno en mi grabación Son 33 minutos Seguramente Cuando la edite Serán Serán como 30 minutos Más o menos Pero bueno Espero que les haya gustado Este video De filtraciones De las cartas De Cyrus Como dije No estamos seguros De cuáles sean Sus cartas De deck O cuáles sean Sus cartas De recompensas Pero Ustedes déjenme En los comentarios Cuáles creen Que sean Sus cartas De recompensas Por lo que Vieron aquí Cuáles crean Que sean Buenos soportes Yo de todas maneras Voy a dejar Este link En la descripción Del video Para que ustedes Mismos vean Las cartas Por si quieren Y vean Las demás cartas Que vendrán En otro video Ya que Al fin Soft Al fin Ponga todas las filtraciones De más Para que puedan juntarlas Todas Y listo Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que algunos amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye